Un preso canta una tarde una muy triste canción Si mis padres me vivieran o estuviera aquí en visión Si por mí hubieran hablado me echarían su bendición Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre